Es que mientras el pueblo boliviano resiste, este proyecto transnacional del socialismo del siglo XXI, de la mano del foro de Sao Pablo, del grupo de Puebla, que se llama Castro Chavismo, tiene el próximo objetivo en Venezuela con estas elecciones legislativas, que las van a llevar adelante y van a hacer otras elecciones en dictadura. Lo mismo que en Bolivia, con un poco más de señalamiento y de reclamos de la comunidad internacional que no quiere hacerlo en Bolivia, va a suceder en Venezuela. Y después de Venezuela, en noviembre, va a venir Ecuador en febrero. Van a repetir en el Ecuador la fórmula de Bolivia para reponer un títere de Correa, un títere del Castro Chavismo, como candidato y como ganador de unas elecciones en las que están preparando todo el fraude. La defensa que tiene Ecuador es que con el presidente Lenín Moreno se ha avanzado un poco la transición. Está juzgado con sentencia ejecutorial a Correa a ocho años de cárcel por corrupción. Su partido está desconocido por ser un instrumento criminal, pero siguen teniendo el aparato y la presión internacional para falsificar elecciones en un sistema electoral en el Ecuador que no ha cambiado lo suficiente para garantizar elecciones libres y limpias. Y después de Ecuador, en noviembre del próximo año, es Nicaragua. O sea que lo que estamos viendo en Bolivia no es sino un eslabón de una cadena de crímenes para simular elecciones en dictadura que tiene previsto el Castro Chavismo. Y el primer asunto le ha salido bien, pero el pueblo boliviano va a seguir resistiendo y denunciando esta dictadura que se está reforzando en Bolivia. Gracias. Gracias. Gracias.